Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar imágenes de figuras en caja, en empaque de las versiones de Transformers Studio Series 86, o sea las versiones de la película Transformers de 1986 que se estrenó en cines previo a la tercera temporada y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el empaque, la caja de John Heap y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, acá podemos ver dos figuras de la película de Bumblebee en versión Hot Wheels tenemos a Ironhide y Arsi, bueno y acá podemos ver otra figura más de Transformers Studio Series 86 en este caso el Dinobot Slush precisamente y bueno, esas eran todas las imágenes que quería compartir con ustedes y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao